¿Recuerdan este video de la prueba de choque del Cybertruck que Tesla lanzó el 1 de abril? Donde el impacto era inminente en cualquier segundo y estás al borde de tu asiento todo el tiempo esperando que suceda, nunca sucede en realidad. Bueno, finalmente pudimos ver esos resultados durante el evento de entrega del Cybertruck y debo admitirlo, se ve absolutamente horrible. Espantoso, pero probablemente no por las razones que estás pensando. Ha habido una cantidad masiva de críticas a estas pruebas de choque por expertos de internet. ¿Ves lo que hice ahí? Allí quienes dicen que el Cybertruck está extremadamente mal diseñado y es peligroso y no solo peligroso para las personas que lo reciben, sino también para los ocupantes en su interior. ¿Pero es algo de esto realmente cierto? Bueno, a primera vista, cuando ves el video aislado seguro parece que podría serlo. Especialmente ese choque frontal completo. Quiero decir, el camión solo iba a 35 millas por hora durante esta prueba y mira cuánta fuerza se está infligiendo a los pasajeros. Tanta fuerza, de hecho, que incluso el eje trasero parece romperse por la mitad. Eso no puede ser normal, ¿verdad? Los expertos en internet te dirán que la razón de esto es que el cuerpo de acero inoxidable es tan fuerte que no puede abollar adecuadamente en un impacto que a su vez dirige esas fuerzas directamente sobre los ocupantes dentro. Aquí hay un video que uno de los expertos hizo comparándolo con otros camiones que él dice que tienen zonas de deformación reales. Este video obtuvo 5 millones y medio de vistas y básicamente un acuerdo universal en los comentarios de que el Cybertruck está terriblemente diseñado y es peligroso en todos los aspectos posibles. Pero, ¿qué pasaría si te dijera, y sé que esto va a sonar completamente loco, es una locura, pero qué pasaría si te dijera que estos expertos pueden no ser expertos en absoluto o incluso no tener idea de lo que están hablando acerca de? Ese video de comparación se armó utilizando pruebas transversales completamente diferentes. El Cybertruck es el único aquí haciendo un choque frontal completo, donde los demás están haciendo lo que se llama el solapamiento frontal, donde solo alrededor de un tercio del frente golpea la barrera, que es mucho más fácil disipar energía. Aquí hay una comparación más justa mostrándola contra una de las camionetas con la calificación de seguridad más alta que puedes comprar, la F-150, específicamente el rayo totalmente eléctrico. Ahora, por favor, dime si me estoy perdiendo de algo aquí, pero no estoy viendo una gran diferencia en la zona de deformación entre estos dos. Donde empezarás a notar una diferencia más grande, sin embargo, es en las pruebas de impacto lateral. Este es un carrito de 300 libras que va a casi 40 millas por hora que simulan un accidente de T-Bone como alguien que pasa una luz roja en una intersección y no solo el Cybertruck se queda completamente aterrizado debido al súper bajo centro de gravedad y su peso, pero además de la activación de las bolsas de aire, parece que podría simplemente alejarse. Y aquí está esa misma prueba en la F-150. Es gracioso para mí que la gente piense que Tesla, la compañía responsable de diseñar y crear algunos de los autos más seguros del planeta, de alguna manera olvidó todo lo que aprendieron con el Cybertruck. Solo tienes que mirar debajo del frente y debería decirte todo lo que necesitas saber. Definitivamente no lo falsificaron. Y sé que esa prueba de choque frontal parecía mal, pero tienes que entender que golpear un objeto inamovible es absolutamente lo el peor de los casos, peor que chocar contra un muro de ladrillos o incluso contra una casa. El Cybertruck es tres toneladas y media de acero de grado espacial y no muchas cosas que se enfrenten a él podrán inamovable. Pero más sobre eso más tarde. Más tarde. Lo que es imperdonable, sin embargo, es que el eje trasero se rompa en el accidente frontal prueba. Pero en realidad ni siquiera tiene uno. El Cybertruck en realidad utiliza dirección trasera y no tiene un eje que conecte la rueda trasera. Lo que probablemente sea por lo que lo vimos remolcar durante el accidente y ahora que hemos terminado de desmentir un poco el VES que sigo viendo por ahí, finalmente podemos entrar en lo que hace al Cybertruck verdaderamente aterrador. Y lo que estoy a punto de decir no solo se aplica al Cybertruck. Los camiones en general han estado creciendo en tamaño y peso durante bastante tiempo, lo que los hace cada vez más peligrosos para todos a su alrededor, como se demuestra en los datos de accidentes. Las personas parecen haber trazado una línea con el Cybertruck diciendo que es demasiado peligroso. Y aunque admito que estoy de acuerdo con ellos en algunos aspectos, estamos hablando de América aquí. Un camión de tamaño normal en estos días como el Ram 1500 puede ser de 6,400. Un camión pesado normal como el F-250 puede pesar más de 7,100 libras. Y aunque estas monstruosidades pueden parecer bárbaras a las personas que viven en partes del mundo con estrictas normas de seguridad para peatones, los EU los compran como locos. Incluso las personas que no necesitan absolutamente una camioneta las obtendrán porque quieren lo más grande y malo en la carretera. Y créeme cuando digo que lo son absolutamente todo. Para enfatizar aún más este punto, en los Estados Unidos puedes salir y conseguir algo como este International CXT que pesa la impresionante cantidad, 14,500 libras y obtén. Para esto ni siquiera necesitas una licencia especial. Es absolutamente loco. Cordura. Pero de todos modos, volvamos al Cybertruck. No hay forma de evitarlo. Lo que Tesla ha creado es un jaque mate en el mundo de los camiones fuertes, por así decirlo. Esta cosa es básicamente un tanque legal en la calle con un peso de unas 6,800 libras y está hecho de acero inoxidable de grado espacial. Pero a diferencia de un tanque regular, puedes pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos. Segundos. Y lo más aterrador de eso para mí y para todos los demás en la carretera es que, al igual que esos camiones que miramos hace un segundo, cualquiera podrá salir y comprar uno. Aided on B, el Model S Plaid. Y recuerdo pensar que no puedo creer que un coche pueda acelerar tan rápidamente. No requiere algún tipo de licencia especial para conducir porque el problema en el que puedes meterte si eres inexperto o si te quedas en ese pedal acelerador un poco demasiado tiempo es verdaderamente aterrador. Puedes pasar de 0 a un accidente de alta velocidad en absolutamente ningún tiempo, lo que sucede todo el tiempo, especialmente en los Tesla, porque realmente avanzan cuando pones tu pie abajo. ¿Recuerdas la mala aplicación del pedal que ocurrió en China donde el conductor simplemente seguía presionando cada vez más el pedal del acelerador? Pensando que era el freno e intentando parar, dos vidas se perdieron en el incidente, pero ahora imagina si hubiera estado conduciendo un CyroTruck en su lugar. Un pensamiento realmente aterrador e incidentes como este son mucho más comunes de lo que podrías pensar. Un estudio realizado por la NHTSA estimó que aproximadamente 16,000 accidentes de este tipo ocurren cada año debido a aplicaciones incorrectas del pedal. Año en los Estados Unidos. Eso es 44 por día. Una mala aplicación del pedal en un Cybertruck es un pensamiento aterrador. Tesla hace grandes esfuerzos para intentar que esto no suceda. Incluso tienen cosas incorporadas en el software vehículo que lo detendrá cuando detecte una aplicación incorrecta del pedal del acelerador, lo que probablemente ya ha salvado muchas vidas, pero los humanos serán, seremos humanos y siempre te encontraremos. Una forma. En algunos, en resumen, el Cybertruck me asusta, pero también lo hacen todos los otros camiones y a su vez gigantes en la carretera. Es difícil imaginar que algún TikToker de 16 años pueda salir y comprar algo así como su primer coche sin ninguna experiencia de conducción real. Pero como dije, este no es un problema que Tesla creó y no creo que sea su responsabilidad solucionarlo. Quiero decir, no escuché a nadie quejarse de la seguridad cuando se lanzó el Hummer Eve, que pesa literalmente más de una tonelada más y también alcanza de 0 a 60 extremadamente rápido. Al menos no de la misma manera que se están quejando del Cybertruck. Así que para todos ustedes que están molestos porque algo tan peligroso puede ser permitido en nuestras carreteras, estoy de acuerdo contigo. Pero tienes que darte cuenta, hay muchas más cosas peligrosas en estos camiones en nuestras carreteras. Justo ahora, y mi problema es que muchas de las personas que se quejan del Cybertruck son las mismas que comprando esos grandes camiones estúpidos en primer lugar cuando todo lo que hacen es dejar a los niños en la escuela o ve al supermercado. Si eres europeo, tienes un pase. Dudo que alguna vez veas uno en las carreteras porque es muy poco probable que pase tu estricta prueba de impacto peatonal. Es casi como si estos vehículos gigantescos y sobredimensionados fueran fundamentalmente inseguros para todos los que están a su alrededor. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero de todos modos creo que voy a terminar mi queja aquí. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas después de que se lance y ver cuán inseguro es para todos a su alrededor. Pero mi predicción es que probablemente será bastante difícil. Horrible, igual que todos los otros camiones en nuestra calle. Muchas gracias por ver, especialmente si has llegado hasta el final. No tenía la intención de hacer un video así, simplemente ocurrió. Así que definitivamente dame feedback en los comentarios si debo continuar haciendo videos similares. O simplemente mantenerme en mi carril en piloto automático. Espero no haber molestado a ustedes, los conductores de SUV y camiones grandes. Y si lo hice, a OAUH. Bien, hasta la próxima a todos.